Las bombas que se comió, no entendí Bueno Oye, yo pensé que eran 10, pero me está haciendo señas que fueron 7 Bueno, si señores, en el nombre de Jesús Saludos y bendiciones para todos Y bueno, estamos muy contentos Porque Dios Nos estaban comunicando que son 7 personas 7 personas conectadas Bueno, Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús Dios bendiga cada día más y se van a sumar Y cada día más y más personas Van a escuchar el programa Una Luz de Esperanza Y se llenarán de bendiciones en el nombre de Jesús ¿Quieres ser un sembrador del programa Una Luz de Esperanza? Siembra aquí con nosotros Y verás que vas a crecer En vez de estar rezado nada más, podemos estar más días ¿Quién dice que no? Podemos estar 3 días, hermano Liu 3 días, 4 días, 5 días Todos los días llevándole música cristiana ¿Por qué no? Que la música cristiana Se esté allí en las emisoras seculares Como dice la gente Pero aquí estamos nosotros en el nombre poderoso de Jesús Y toda esa gente bella conectada en internet También en las casas Quiero que repitan una oración conmigo Sí, señores, en el nombre de Jesús Una oración de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo En nuestras vidas Una oración que vale mucho para ti Para tu familia y para tus seres queridos Una oración de fe Vamos a repetir todos allí en nuestra casa Por internet, donde estamos, sí, Señor Y decimos, Señor Jesús Reconozco que soy un pecador y me arrepiento Te pido perdón por todos mis pecados, Señor Límpiame con tu sangre Hoy abro mi corazón y mi mente para recibirte Y confesarte con mi boca como mi único Dios Mi Salvador y Señor Hoy me entrego a ti y te entrego mis angustias Mis problemas, mis necesidades Mis miedos, mis odios, mis rencores, mis planes Mi familia, toda mi familia Mis nietos, mis hijos Te entrego a todos mis vecinos Donde vivo, mi comunidad Escribe mi nombre en el libro de la vida Cumple en mí, Señor, tu propósito Yo quiero ser tu siervo Tu hijo Enseñame el camino, la verdad y la vida Que eres tú Amén En el nombre de Jesús Mi hermano Eliú Así es, Amén Bueno, saludo a todos mis hermanos Allá de Carupano Están full sintonía por internet Israel Alcoba Ayuremar España Dios te bendiga, mujer Que la paz de Cristo repose en tu corazón Pronto nos vemos por allá por Carupano A nuestra hermana Yaneuri Lugo Nasi Villarreal Que también está full sintonía De Jericotoperí Que Dios le bendiga por internet A todos nuestros hermanos Amigos que están acá Escuchando tu programa Una luz de esperanza Para bendecirte Para darte mucha felicidad Decir tu hogar Tu vida Tu familia Para eso es este programa Para eso se ha levantado Este programa Dios usó a nuestro hermano Rocky Para enviar el mensaje Me están llamando por acá Buenos días, Dios los bendiga Tenemos una llamada por allí Aló, buenos días Buenos días Buenos días Dios te bendiga, hermano Amén Amén Ayaneuri ¿Cómo están? Amén Te bendiga, hermano Amén Estamos en sintonía Full sintonía de Belagile Gracias Dios por esa bendición Que nos das Bueno, mi hermana Puedes regalarle un mensaje A todo el Estado Un mensaje de bendición En estos días de Navidad A la familia A los seres queridos También, bueno Aleluya Bueno, primeramente Que todos lo pongamos En las manos de Dios ¿Verdad? Reconociendo que Él es soberano Maravilloso Aleluya Misericordioso Y bueno Sí, sí Aleluya Y bueno, a pesar de toda la situación Aleluya Pongamos los ojos En el Señor Señor Jesucristo Y seguir adelante Alabando y glorificando Tu nombre Sí, sí Amén Bueno, mi hermana Gracias, mi hermana Por esa bendición Que nos has dado Gracias por esa bendición Gracias por estar en sintonía En el Espartana 105.5 Y esperamos Una luz de esperanza Que crece En el nombre De Jesús Sí, Señor Y va a crecer Como le dijeron A Abraham Amén Cuenten 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 las estrellas Ahí estamos Ahí están Bueno, María Neuri Estamos en el tema Sobre la Navidad Celebrando la Navidad ¿Qué realmente usted entiende Que es la Navidad? Sí, Señor ¿Qué usted entiende Por la Navidad? Bueno, hermano El Señor me ha enseñado ¿Verdad? Sí, sí Que es un mes De estar bueno Unidos Más que nunca En familia En armonía Aleluya Bueno Y en apoyo ¿Verdad? Apoyarnos unos a otros O sea Pues estas celebraciones Aleluya Es más que todo Esa unión ¿Verdad? Y bueno Ahorita Venezuela Y todo venezolano ¿Verdad? Todo mujer y hombre Aleluya Necesita pues eso Ser más unidos Tener más amor Uno hacia otro Ahí bueno Aprovechemos esta Navidad Desde 2016 Para estar pues Compartiendo el amor De Cristo Compartiendo pues Con amor Y mandar En este 2016 Y seguir adelante Esta Navidad Es bueno Seguir creyendo En el Señor Buscando su presencia Y aquel amigo Que está escuchando Que no tiene al Señor En su corazón Bueno En esta Navidad Es tu Navidad Es la Navidad Que Dios te quiere dar Para que tú Abras tu corazón Y aceites al Señor Como tu Salvador Único y suficiente Es al valor Gracias mi hermana Gracias por esa bendición Por tu llamada Dios te bendiga Grande y poderosamente Por acá Manolo que nos manda Un mensaje Fui a internet Dice Que bonito La hermana Ella de España Dice Oye Se sintió bonito Y grande Gracias De verdad Muchas gracias Por esa esperanza Que me hizo sentir Gracias Sentí bonito Dios te bendiga Vamos a cumplir Con compromisos comerciales Con la gente Que está allí en publicidad Y ya regresamos Con una luna esperanza La Fundación Social Santiago Mariño Con sus programas Eres especial Para la atención De niños Con síndromes O discapacidad Estoy a tu lado Destinado a cubrir Necesidades De las personas Mayores de 60 años Nací contigo Asumiendo el control Pre y post natal Y entrega de canastillas A las mujeres embarazadas Siempre contigo Con la entrega De equipos ortopédicos Se consolida Como el brazo ejecutor De las políticas sociales De la alcaldía Del municipio Mariño Próximamente Complementará El accionar Del alcalde Alfredo Díaz Y la primera dama Ladies Malavé de Díaz Para llevar bienestar Y mejorar La calidad de vida De todos los residentes Del municipio Mariño Demostrando así Que sí se puede lograr Alfredo Díaz Alcalde del municipio Santiago Mariño Impulsa sin descanso El rescate De Por la Mar La Por la Mar De sus amores Para relanzarla Como primer destino Comercial y turístico Del país Por eso Se ha propuesto Rehabilitar la vialidad Embellecer los espacios públicos Y mantener A nuestra amada ciudad Marinera Limpia Bella Y segura Todos unidos Con este objetivo Podemos demostrar Que sí se puede lograr Publicidad Este sábado A la una de la tarde Variedades Deportivas Se viste de gala Con la transmisión Del partido Entre el Club San José De Paraguachí Sub-18 Femenino Versus Atlético Yara de Yaracuy Por el pase A la semifinal De la Liga Nacional Femenina Este sábado A la una de la tarde En la Ciudad Deportiva Con Manolo Franco El Cacique Oriental Nicola Escarpati Manuel José Franco Y Edwin Arraiz Hola les habla Verusca Zanobal Jugadora del Club San José De Paraguachí E integrante De Esparta Deportiva Los invito A que disfruten Del fútbol femenino Este sábado En la Ciudad Deportiva A la una Asiste Y apoya Al fútbol insular femenino Club San José De Paraguachí Sub-18 Femenino Versus Atlético Yara de Yaracuy Por Neu Espartana 105.5 FM En deportes En sintonía contigo ¿Tienes un Renault? Autoservicios Hard Compañía Anónima Tiene para ti La responsabilidad De dejarlo nuevecito Porque somos Los especialistas En Renault De toda Margarita Servicios computarizado Mecánica ligera Cajas Motores Y todo relacionado En la reparación De Renault Y mucho más En Autoservicios Hard Compañía Anónima Atendido por sus propios Estamos en Por la Madre En la habitación de William Ramos Feria Internacional de Turismo En la habitación de Venezuela Fitben 2016 Fitben 2016 Del 24 al 27 de noviembre Invita Neu Espartana 105.5 FM Emisora oficial de la Fitben 2016 Morichal Arte Morichal Arte Compañía Anónima Tiene para usted Bellas piezas talladas en madera Cuadros Framelas estampadas Chocolates Dijes Dijes Esculturas Y mucho más La artesanía que tenemos expuesta Es exclusiva Y de artistas regionales Y nacionales Con precios Realmente solidarios Morichal Arte Compañía Anónima Atendida por Gisela Álvarez Está ubicada en el lobby Del Hotel Benetur Local 17 Telefono 0295 262 7929 Morichal Arte Compañía Anónima Venta de artesanía Casi una galería ¿Busca usted de la empresa Silenzol? Tranquilo No busques más Porque ahora somos Silenciadores El Catire Suárez Con la misma atención Que nos caracteriza Montura de silenciadores Tubo de escapes Y mucho más Atendido por su propio dueño Orlando Suárez Visítanos en la calle Luis Castro Frente al cementerio De Por la Mar Teléfonos 0414 776 6993 Y 0295 263 5899 Silenciadores El Catire Suárez Silenciando la competencia Contáctanos por el 0295 267 4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Voy caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor Su amor en mí Te aparte y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que necio fui Que necio fui Que poco entendí Tu amor Tu amor Tu amor A mí Es tu amor Y que sigue hoy Y que sigue hoy aquí Y si no me cuentas Y yo Que me escondí Te alejé Y conmigo Entendí Que tu amor Que tu amor No se ha ido Sigue aquí Voy caminando Paso paso a paso Paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos Llegaré Me confundo Me confundo Sé que solo moriré Por eso vengo Por eso vengo a rendirme Otra vez A tu amor Tu amor Tu amor A mí Es tu amor El que sigue hoy aquí Si no me cuentas Fui yo quien escondí Me dejé Y conmigo Entendí Que tu amor Ducia y dulce Y de allí Es tu amor Quien me levanta Quien me atrapa Y no me suelta Quien me alivia Y me libera Es que tu amor No traigo mera No señala Ni olvida Que por mí entregó Su vida Que soy yo Aquella oveja Que buscó A toda brisa Me encontró Me encontró Con su sonrisa Me abrazó Con sus caricias Es que tu amor Me embudece Y me agita Es mi lampa Encendida Es mi fuego Y no ceniza Tu amor Todo lo que me pisa Todo lo que me pisa Es que Es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor Los hermanos Como son Ese deseo Para actuar Para compartirte Que Jesucristo te ama Que Jesucristo quiere bendecir tu vida Quiere darte muchas bendiciones Este día Este diciembre Ya ¿Cuántos días nos queda? Sí señor Bueno quedan poquitos Hoy estamos a 27 27 27 3 para el mes Y 31 Ya para terminar el año Serían 34 días Entonces estos días venideros Como lo veníamos diciendo Es el tiempo de reflexionar Sí señor Lo negativo Dejarlo atrás Lo malo Empezar a dejarlo atrás Empezar nuevamente Positivamente Que este año venidero 2017 Sea para nosotros De bendición Sí señor Las cosas malas Las cosas que realmente Te están dañando tu corazón Hay que dejarlo un poco atrás Se calce Como hizo Pedro Sí señor Pedro Sí señor Dice que lloró amargamente Sí señor Pero él que hizo Se secó sus lágrimas Volvió en sí Se secó sus lágrimas Y siguió adelante Sí señor No es fácil olvidar No te voy a decir que Que olvide Que sea un familiar No porque No es fácil Se olvida De la noche Y no se va a olvidar nunca Hasta que Hasta que Cristo venga Pero si te decimos que Empieces a sanar tu corazón Y este año que viene Sea de victoria Para tu vida Sea de bendición Para tu hogar Para tu familia Nuevos proyectos Nuevas visiones En el nombre del Señor Jesucristo Por eso se celebra El día de diciembre Se celebra El nacimiento De nuestro Señor Señor Jesucristo Él le dice Vayan y desaten A un pollino Que está atado Y si alguien le pregunta O el dueño le pregunta ¿Por qué desatar al pollino? Decirle Porque el Señor lo necesita Escucha esa palabra Porque el Señor lo necesita Y Dios te dice El Señor te necesita Él te necesita ¿Para qué? Para llevar luz Para llevar esperanza Al necesitado Al desvalido Al que está preso Al que está necesitado Ahí Que quizás En este mes de diciembre No se siente bien Hay gente que no le gusta Hay gente que no le gustan los diciembre Porque es lo que es puro llorar Sí Pero Dios te dice Que tú eres Importante Y Dios te dice Te necesito ¿Para qué? Para que lleve luz Para que lleve esperanza Al necesitado Al que llora Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán Consolados Así que Cuando Jesús entra Por esa entrada A triunfar Todo el mundo le tiraba palmas Toda la gente decía Osana, Osana Bendito El que viene en el nombre del Señor Desde ese día Desde que el nacimiento Del Señor Jesucristo Se celebra la Pascua Se celebra ese día Tan maravilloso Que ha nacido El Salvador del mundo Así que Queremos que Este año No lo celebres por celebrarlo Sino que recuerdes Que este año Se celebra Porque ha nacido un Salvador Se llama Jesús Y tú pongas Todo 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 Lo que Dios quiera Lo que tú quieras hacer En el 2017 Pónselo A Dios Y dile Señor Quiero este regalo En el 2017 Sí, sí Bueno, la bendición La bendición Este con ustedes Por eso no desmayes Aún cuando estés pasando Situaciones difíciles Aún cuando Como te dice Bueno, el programa se llama Una luz de esperanza Llega una luz de esperanza A tu vida A tu familia A tus seres queridos Bajo la gloria de Dios En el nombre poderoso de Jesús Pero siempre Un solo intercesor ante Dios Que se llama Nuestro Señor Jesucristo No existe otro Sino nuestro Señor Jesucristo Para interceder ante Dios Para pedirle a Dios Todo lo que hagamos Dice la palabra Hagámoslo en el nombre de Jesús Si María En las fiestas de Canaán Dijo Hagan lo que Él Les está indicando Hagan lo que Él Les indica Y verán que todo Va a salir bien En el nombre de Jesús No desmayes corazón Un tema que puedo regalarte Para que en esos momentos difíciles de tu vida Lo puedas decir Sí Señor En el nombre de Jesús Lo puedo todo En Cristo que me fortalece Vamos a escuchar este tema Dedicado a la gente de Calúpano Ya regresamos No desmayes corazón Aunque sea dura la ocasión Aunque este viaje Hoy te sepa soledad Sigue adelante sin parar Pues te queda mucho por andar Levántate otra vez Deja el lamento para después Seca tus ojos Cobra aliento una vez más Pues aún no es terminado Recién vas a empezar No desmayes corazón Que aún no es el final Por aliento y esperanza Pues aún no es terminado Pues aún no es terminado No desmayes corazón No desmayes corazón No desmayes corazón Y aún no es el final Perdona la traición Perdona la traición A su lado el dolor Que la amargura no llegue hoy a ti Y el fracaso no te diga Nunca podrá seguir No desvalles corazón Que aún no es el final Por aliento y esperanza Pues aún no es terminado No desvalles corazón No desvalles corazón Que aún no es el final No renunciar Oh no Volverse a levantar Seguir hasta el final Es lo que te hará llegar ¡Viva! No desvalles corazón Que aún no es el final Cobra aliento y esperanza Pues aún no es terminado No desvalles corazón No desvalles corazón Que aún no es el final Oh no Aún no es el final Aún no es el final 11.48 Si señores No desvalles corazón Aún no es el final Estamos aquí Llevando una palabra de Cristo En el nombre de Jesús Para que sean Confortados todas las familias En el nombre poderoso de Jesús Si estás pasando una situación difícil Estás pasando una situación Bueno ¿O quién no está pasando alguna situación ahorita? Solamente tenemos que abrazarnos a nuestro Señor Jesucristo Y decirle Señor Ayúdanos Fortalece a la familia en Venezuela Fortalecenos a todos Oramos y pedimos por cada uno de los mandatarios de este país Por el presidente Por los gobernadores Alcaldes Por todo Mira Pedimos hasta por los consejos comunales Juntas parroquiales Por las autoridades puestas Y permitidas por nuestro gobierno espiritual Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Dios Todopoderoso Para que de verdad Para que les den entendimiento Para que saquen este país adelante Para que la lucha No sea en vano Para que la lucha sea una lucha de verdad En bendiciones Para que el 2017 Sea un año De bendiciones En el nombre poderoso de Jesús Un año lleno de muchas cosas maravillosas y bellas Que pueden lograrse Con el amor y el cariño Pero siempre teniendo A nuestro Señor Jesucristo En nuestros corazones Bajo la gloria de Dios Así es Así es hermano Este Teniendo a nuestro Señor Jesucristo Es importante tenerlo En nuestros pensamientos En nuestro corazón Para vivir Tranquilo y reposadamente Que En el momento de la adversidad En el momento de los momentos tan difíciles Que bonito es tener un amigo Que bonito es tener un compañero El cual contar con Él Conversarle los problemas Conversarle su situación Y desahogar ese dolor En las manos de Él En las manos de ese amigo Tan maravilloso Veníamos hablando Veníamos hablando Por la guerra por el tropical Decíamos Que 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 cuando todo el mundo te abandona Cuando todo el mundo Te deja En tu momento difícil Ahí llega Él Él nunca te abandona Nunca te va a dejar Sea lo que tú seas Sea lo que tú seas Sea lo que tú seas En esta sociedad En esta tierra Él nunca te va a dejar Él siempre extiende una mano amiga Para eso Él vino Para eso se celebra un diciembre Para eso Él vino a la tierra ¿Para qué? Para darte vida Y vida en abundancia Para ayudarte En tu problema En tu proceso Cuando de todo te abandonan Ve Bueno Rocky Yo recuerdo una entrevista Que le hicieron al presidente El expresidente que murió Sí, sí Él hicieron una pregunta Y yo Lo estaba escuchando Y le dijeron Presidente ¿Qué Qué Qué tú Hiciste cuando te Diagnosticaron el cáncer? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿O qué Qué reacción tuviste? ¿Sabes lo que él dijo? Él le dijo a Rangel En esa entrevista Él le dijo Yo Me quedé solo Fui al baño Me miré en el espejo Y dije estas palabras ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo siendo presidente De la república Yo siendo muy importante ¿Por qué a mí? Y sabe Qué pasaba en ese momento Ahí Dios estaba confrontando Y Dios estaba diciendo Yo estoy aquí Para escucharte En tu proceso En tu problema En lo que estás viviendo Sí, sí Así que cualquier problema Que tú tengas Con el proceso Que tú estés viviendo Dios nunca te va a abandonar Jamás Dios te escucha Y ahí es el espejo Donde tú estás hablando Con el espejo Cuando tú hablas Con el espejo Que te dice ¿A qué vine yo a la tierra? ¿A qué yo estoy aquí? Ahí hay alguien Que te está escuchando al lado Que te dice Tú eres importante Tú no eres de la tierra A aportar un granito de arena En esta tierra Hacer No hacer un venezolano Del montón Sino hacer alguien importante En esta tierra Así que Te decimos En esta hermosa mañana Aquí en este programa Tan maravilloso Que se llama Una luz de esperanza Decirte que Cristo te ama Que Él quiere ayudarte En tu proceso En tu problema Y celebra este año Este diciembre Bien con tu familia Abrazado En las manos del Señor Porque hay que celebrarlo Con Cristo Gracias a Dios Por esa bendición Que nos da De haber estado aquí Gracias mi hermano Elio Alcoba Vamos a Bueno Ya para despedirnos Mi hermanito Y saludar a toda esa gente Bella ya Porque nos quedan Tres minuticos Dos minuticos allí Amén Bueno Dios le bendiga a todos Nuestros hermanos Amigos La gente de Carupa Nos estuvieron escuchando A través de internet Todos mis hermanos En Caracas Mi hermano José Luis Y a todos los de Margarita Que Dios le bendiga Grande y poderosamente Y nos vemos Los trozos En el nombre de Dios Sí señor Amén Gracias a Dios Por la bendición que nos das De haber estado aquí Acompañado por el hermano Pastor Elio Alcoba Y aquellas personas Aquellos hermanos Pastores que también Quieran acompañarnos Por señor Estamos abiertos aquí Las manos del señor Están abiertas Y el corazón de Dios Está abierto también Las puertas de la radio Están abiertas Para que ustedes Estén aquí con nosotros Bajo la gloria de Dios En el nombre Poderoso de Jesús Por eso El señor te dice Aún así me amas Para despedirnos Con ese tema maravilloso Como siempre Estuvimos hablando Para ustedes En los controles Y musicalización Esa bendecida de Dios Bueno Me hizo señas Que fueron siete bombas Bueno yo creo Que fueron ocho En el nombre de Jesús Aún así me amas De Kiki Pavón Si señor En el nombre de Jesús Bueno pero pronto Vamos a comer Cada vez que Gil Le pase por allá Se comerá una bomba Bueno si señor Bueno Ya imagínate Tú vas a pasar Siete días a la semana Hasta los domingos Vas a pasar En el nombre de Jesús Bueno que les habló Jesús Rodríguez Producto Nacional Independiente Veinticuatro mil novecientos Sesenta y siete Bajo la gloria de Dios Hermano Pastor Elio Alcoba Pronto dirá también Su PNI Su número de PNI Lo tendremos por allí Ya viene por allí La gente Para ayudar a mi hermano A sacar el PNI En el nombre de Jesús Bueno Nos despedimos Hasta el próximo sábado Cuando estaremos aquí Con una luz de esperanza Que el señor Los bendiga siempre En el nombre de Jesús Como dice el tema Aún así me amas Como tú En la condición Que tú te encuentres El señor te ama Y te quiere Que el señor Los bendiga Y hasta el próximo sábado Mi Dios ¿Quién puede compararse A ti miran Señor ¿Quién puede no caer Postrado ante Tu voz De amor De perdón De restauración Mi Dios Y cómo no voy a rendir Mi corazón Si cada día me enamoras Siendo yo un pecador Siento tu abrazo De perdón Y aún así me enamoras